hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este es mi canal maricositas y hoy les traigo unas compras en el prichos de revolución al que siempre voy que es donde está la bodega hurrera en la plaza donde está el bip el cinemec y el sams y hoy les estuve comprando muchas cositas novedosas bonitas que acaban de llegar a otras aún están empacadas no las han abierto pero prometo ir en estos días de nuevo y conseguirlas y disculpen si no les había subido vídeo pero tuve unos problemitas y se me dificultaba un poco pero ya estoy de regreso y ahora sí van a tener sus vídeos seguido como siempre miren para empezar estuve consiguiendo las nuevas botellas bueno ya las había comprado no se miren si recuerdan que agarre estas que éstas traen la leyenda de hello master son las mismitas mira está todavía la tengo nueva todavía trae su plastiquito y estuvieron saliendo nuevos colores pero ahora ya sin la leyenda de hello master ya sólo así miren lisas pero estuvieron saliendo en seis colores pero mentira si en seis colores pero yo sólo pude conseguir cinco me faltó la color como gris plomito me faltó ese color miren son éstas la morada la azul que es igual a la que agarré la vez pasada que miren es la coral que está así trae la leyenda está no está bien elisa y también estaba el color nuevo este sin nuevo es azul rey azul fuerte como tirando el azul marino casi pero no es más como azul rey está que también es igual a la pasada que yo ya había comprado miren pero está aquí trae la leyenda como les digo y esta no está lisa pero son igualitas de la misma botella la misma tapa trae su protector plastiquito como les digo para que no se derrame líquido trae su agarradera y estas las estuve agarrando igual en 18 90 cada una y por último esta que también es rosita pero está como que la veo más fuerte miren si se dan cuenta viene como un color más rosa como más fuerte más fuchsia y este es como un color rosa más pastelito un poquito más bajito y miren estas son las cinco nuevas botellas que yo estuve agarrando de estas la que más me interesaba y quería era la morada como saben yo amo el color morado es uno de mis colores favoritos y esa era la que más 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 andaba buscando y está hecho fíjense que vienen como en mate si la notan es como color mate así como pues mate y las otras y vienen como un color brillante miren no sé en qué coincista pero bueno la morada fue mi favorita de estas nuevas cinco botellas que compré y pues ahora ya tengo ocho con estas me encantan están perfectas para cargar tu agua tu bebida las chavas que van al gimnasio al zumba su proteína no sé de hecho acabo de ver en los grupos esos que le digo que entro de de facebook de prichos a de hecho les quiero comentar algo chavas aquí voy a hacer un poco de promoción ya abrí mi nueva página en facebook y es sobre prichos se llama prichos guadalajara para las chicas que quieran agregarse ahí mándenme su solicitud y yo de voladita las agrego para que vean lo más novedoso de aquí de guadalajara claro pueden inscribirse chavas de cualquier parte de la república pero exclusivamente pues las de guadalajara porque ahí ponemos lo último que ha llegado a prichos en que sucursal ahí te puedes adaptar a la sucursal pues que te quede más cerca a tu casa y y de volada si llega algo pues correr y comprarlo porque ustedes saben que las cosas de prichos vuelan y si quieres estar al tanto de lo más nuevo que llegan los prichos de guadalajara únete a mi grupo que yo lo hice es mío es mío me pertenece el prichos guadalajara es grupo grupo cerrado de hecho tienes que mandar su solicitud y yo te acepto de ahí nadie va a ver que entraste públicas nada es privado 100% es sólo para las chavas y chavos claro también que quieran entrarle y saber de las cosas más novedosas que han llegado a prichos de guadalajara de la zona metropolitana miren y también estuve agarrando estas canastitas que yo las miraba y se me hacían preciosas pero a veces prichos que es el que me queda más cerca y como no me podía mover bueno el problema que tuve fue que mi carro se descompuso el carro de mi esposo y pues yo donde vivo ahorita ocupamos carro a fuerza porque si no pues es un batallar o sea los camiones súper llenos los taxis súper caros o sea no 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 un rollo y pues nosotros ocupamos el carro de a fuerzas y el carro duró una semana en el taller de lunes a lunes apenas nos lo entregaron ayer y en cuanto nos entregaron lo primerito que hice vamos a prichos a ver que ha llegado nuevo y miren estas canastas le digo que yo las había visto en los grupos que las suben esta me gusta como muchas chavas lo subieron y lo pusieron para poner tus huevos tus blanquillos en la cocina están perfectos y se ven hermosos miren esta su etiqueta su organización canasta son de metal pero un metal así súper livianito o sea ni pesan y miren traen su agarradera está preciosa preciosa me encantó y esta también es nueva como les digo relativamente tiene poco que salieron salió esta y esta otra miren que esta es cuadradita esta si me gusta más como no sé para el baño hasta para el área de mis maquillajes no sé tiene hasta mi esposo dice que hasta para la fruta también para la cocina dice esta me gustaría también y esta grande también dice para poner frutas manzana naranja mandarina plátano o sea para todo eso están por eso son de organización porque están preciosas puedes organizar lo que quieras y esta si viene como un poquito más pequeña miren si ven el tamaño viene y es cuadradita y esta es igual cada una 18 90 como les digo son de metal fierro pero de ese súper súper livianito y lo mejor es vienen pintaditas blancas o sea están preciosas miren las dos traen su agarradera y pues de ahí también estuve viendo de la colección cherry como les dije la vez que fui no había puesto muchas cosas pero miren este ya estaba pero no yo decía si no si no y dice mi esposo llévatelo te sirve para que cuelgues tus bolsitas collares pulseras no sé es un organizador mire gancho multiuso dice pero si en realidad me gustaría como yo tengo muchas bolsitas veces como de hombros de cadenita aquí la verdad si se colgarían muy bien y aparte viene grueso es muy muy resistente y miren como toda la colección no sé si lo nota pero trae como destellitos de brillitos está precioso y bien resistente como les digo si aguanta lo mucho y lo poco y de esa misma colección también estoy agarrando estas cintas que son en forma de cherry que le dice a mi esposa se me ocurre una idea qué tal si con estas me hago como unas uñas y que traigan encapsuladas las cerecitas que traen miren porque toda la la cinta trae cerecitas mire es transparente pero trae los diseños de cherry o sea está preciosa digo mi esposo se me figura tipo así ponérmela y encapsularme la y se miraría genial lo voy a calar a ver qué tal si sale bueno si no pues sirve para muchas cosas más verdad son cintas y trae dos el paquetito trae dos y esto también me estuvo costando 18 90 de hecho todo lo que traje hoy si me estuvo costando 18 90 y no sé si ahorita han visto que regresaron las famosas macetas de animalitos que es un puerquito un panda y un pollito ah pues miren esas yo ya las tengo del año pasado pero como la gente que sabe que me cambia de casa pues la de pollito y la de pandita no la encuentro no sé dónde quedaron las guardé también que quién sabe sólo tengo a la mano está del puerquito miren de hecho ya está está sucia miren porque ahí ponía plumas y eso esta es del año pasado como les digo para esta fecha de primavera también salieron y ayer que fui miren mira el pandita y dije ay no me lo voy a llevar no importa que lo tenga doble pero de aquí a que lo encuentre me encanta y también hay de pollito amarillo pero esa pues la verdad no me la traje dije la tengo las tengo que encontrar pero saben también por qué me la traje porque yo traía la duda de que eran un poco más pequeñas las del año pasado y si no me equivoqué miren si las checan el hoyito es como más pequeño y más delgada vienen más delgadas que el año pasado el año pasado si vienen más gruesas y como más resistentes ahora sí como que a la primera que se te caiga y adiós macetita miren de hecho traen hasta diferente la etiqueta si se dan cuenta traen diferente la etiqueta como les digo está del puerquito pollito y pandita yo ya las tengo el año pasado pero las otras no las encuentro si las encuentran en un siguiente vídeo se las muestro pero yo me la traje más que nada por eso porque mi esposo las siento como más grandes y si han de ser pequeñez de nada pero si viene más grande miren miren o sea si vienen más amplias y pues tan hermosas y las encuentran la verdad compran las están preciosísimas y estas están traen el hoyito ya traen el hoyito no se lo ocupan hacer nomás pues ocupan quitarle la etiquetita pero como yo las quiero de adorno y eso no tanto las uso de maceta pues miren como les digo esta es nueva este es del año pasado pero también igual volvió a salir volvió a salir mis cosas papá hasta para acá aquí anda mi hijo ya saben diario de de pachito le digo y aparte ahí de las macetitas también me estuve trayendo estas preciosuras ay me encantaron miren están hermosas me estuve trayendo dos dos macetitas miren estas también igual ya traen no papá ya traen el hoyito nomás igual pues le quitan la etiquetita y así vienen de preciosas miren ya vienen pintadas y el morado me encanta así que cuando las dije wow me las llevo y también ahorita están vendiendo mucho hasta para acá papá porque te va a caer la caja encima hasta para allá también están vendiendo mucho follaje verde como pasto y eso pero es sintético son de plástico y ahí en esa sucursal también estoy encontrando estas bolitas miren que son de la colección pues de primavera son bolitas como les digo es plástico esto es plástico plástico y dije hay esas quedan perfectas con las macetas y que creen si se ven preciosas las que yo para decorar un mueble que puse ahí en la sala y miren preciosos o sea menos de 80 pesitos y ya tienes tus dos decoraciones si vas a walmart y ese tipo de tiendas liverpool ni se diga este tipo de macetitas no bajan de 180 160 así nomás la macetita y el follajito de plástico también y fíjense aquí menos de 80 pesos y me traje cuatro piezas dos más de dos de este de follajito y dos macetitas que también son de cerámica están muy muy bonitas están me encantaron si puedo pues a ver si puedo agarrar un poquito más porque ayer me quise traer tantas cosas que no llevaba tanto dinero pero le di preferencia a otras cosas pero si no me ha traído otras dos mínimos dos macetitas y dos follajitos y están bien hermosas como les digo y sólo 18.90 cada pieza 18.90 el follaje 18.90 la macetita y miren preciosas preciosas me encantaron y pues ya andando y en el pricho chismeando un poco me encontré también estas que estas que son a ver en realidad pues de hecho ni traen nombre a portabelas miren estas portabelas preciosas que habían tres colores había dorado que son estas plateada y rose gold rose gold que es también un color que me encanta miren y sólo me estuve trayendo estas cuatro las plantillas la verdad no le digo a mi esposo no le doy preferencia a estas porque son los colores que más me gustan igual como les digo ahorita pues tengo pongo que me poco que me cambió de casa y pues quiero un poco ir acomodando ya les dije en otro vídeo si tengo chancecita les voy a grabar cómo quedó pero ya que acabe porque ahorita han dado cuando una cosa otra aparte del trabajo aparte lo del carro mi bebé o sea soy ama de casa tengo muchas cosas que hacer como todas ustedes y pues la verdad se me ha complicado un poco terminar bien bien ya los de decoración de mi casa pero en cuanto lo tenga se los voy a mostrar para que ven qué tal y a ver espero y sea de su agrado y estas igual como les digo 18.90 estas si son de cristal y es cristal súper grueso miren vienen muy gruesas estas quizás se te rompan si se dan un golpe muy fuerte pero vienen súper 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 gruesas y miren yo me traje estos dos colores había otro también en plata también hice el recorrido pero ahorita de hecho este vídeo se los voy a subir directo así sin edición y nada porque se me dificulta un poco ahorita andar editando y eso pero se los voy a subir directo pero como les digo si tengo chancecita de subirles el recorrido también se los voy a subir porque grabé un poquito las cosas novedosas que yo vi ya tenía una semana sin ir así que encontré muchas muchas cosas novedosas no que antes iba a un día sí un día no pues casi no encontraba nada de novedad porque iba a diario pero ahorita duró una semana sin ir y me encontré bastantes cositas muy bonitas y novedosas así como les digo ahorita les voy a subir el vídeo así directo sin edición ni nada sin entre sin salida sin música sin nada directo para que lo vean y despuesito si puedo le subo el recorrido a ver si puedo pegar los vídeos porque yo grabo por clips no me gusta grabar uno solo porque luego se hace largo grabo cosas que ni necesito no yo grabo por partes y después los junto pero como les digo ahorita si tengo chancecita lo evito eso del recorrido y se lo subo pero pues ha sido todo por hoy estas han sido mis compras a mi bebé le compré otros dos cositas unos monitos de cuerdita que los echas al agua y nadan tan hermosos hermosos me encantaron y unas burbujas de figuras de mariposa y libélula pero ya saben él es el que llega y vámonos se lleva todo no me deja ni enseñar pero pues ni modo da así son los niños y pues sin nada más que agregar muchas gracias muchas gracias a todas las que ven mis vídeos me comentan me dan like se suscriben muchas gracias muchas gracias estoy eternamente agradecida gracias a la chava que preguntó que porque no había subido vídeos muchas gracias si vieran todo eso bueno me da mucha mucho gusto y otra cosa mañana miércoles primeramente dios me dé licencia voy a obregón para la gente que me ha preguntado que porque ya no subo cosas de obregón pues que creen mañana regreso a las andadas y espero comprar muchas muchas cosas bonitas novedosas que a la gente le gusta ver igual si les gusta algo ya saben que yo les doy dirección precio y todo para que si les gusta algo pues de volada porque igual allá también las cosas vuelan es y he visto bastantes cosas que han llegado novedosas porque también checo cosas que llegan allá y pues mañana me lanzo por ellas primeramente dios ya teniéndolas como saben les grabo su videito información y todo y pues ahora sí ya este vídeo se hizo larguísimo puro guau 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 muchas gracias chicas chicos también les agradezco mucho sus comentarios su buena vibra y no olviden suscribirse dale like y comentar y nos vemos en un próximo vídeo bye